¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy nos vamos a estar realizando este maquillaje y si quieres saber qué productos estuvimos utilizando, quédate conmigo para que veas la aplicación. Vamos a estar probando una base de Moeira, vamos a estar probando productos para el rostro. No voy a estar haciendo los ojos en cámara porque no estamos probando ni estoy utilizando una paleta nueva de sombras, solamente estoy utilizando productos para el rostro. Así que bueno, sin nada más que decir chicos, acompáñame. Así que quédate conmigo para que veas este videito y espero que sea de tu agrado. ¿Qué bueno? ¡Cómense! Vamos a estar utilizando la base de maquillaje de Moeira, la Light Beige. Es un empaque de cristal y también trae su pom, su dosificador. La textura de esta base de maquillaje es algo espesa, no es nada ligera. Aquí ustedes pueden ver que no se riega nada. La vamos a pasar a aplicar en el rostro, toquecitos ahorita con el dedo. Esta base de maquillaje nos dice que dentro de sus ingredientes contiene ácido y alurónico y también vitamina E. También contiene pantenol. Esto quiere decir que la base de maquillaje nos va a ayudar a mantener una piel bastante hidratada, que no nos las va a resecar a pesar de que es una base de maquillaje full cover. Bueno, eso es la promesa que nos da la base de maquillaje. Vamos a ver ahorita que la apliquemos qué tal nos deja la piel. Recuerda que yo tengo manchitas, entonces aquí podremos ver si realmente es full cover o no. Y honestamente yo aquí alcanzo a ver manchitas. O sea, sé que no es full, full cover, pero vamos a tratar de construir esta base de maquillaje a ver si nos cubre las manchitas en su totalidad. Creo que tomé un poquito de más en exceso, pero bueno, vamos a pasar a difuminar y vamos a ver si esto es construible y las manchitas se tapan por completo. Y la verdad que la textura de esta base de maquillaje es bastante bonita, es bastante suavecita. Es como un acabado entre aterciopelado. O sea, te la aplicas y no sientes la piel nada pesada, nada acartonada, sino que te deja esa sensación, cómo se le puede decir, como una crema hidratante. La verdad que sí tapó las manchitas con una aplicación extra. Ahora vamos a pasar al corrector y vamos a estar utilizando este de God. Este es un corrector con ácido y alurónico que nos dice que nos va a mantener hidratada la ojera. Anteriormente ya estuve utilizando uno de esta marca que la verdad también me súper mega encantó. Y lo voy a aplicar y le voy a dar un tiempo de secado para que esto se adhiera muchísimo mejor. Mientras vamos a pasar a contornear el rostro. Este no es un producto nuevo, ya se los había yo mostrado anteriormente. Es de la marca Sue y la verdad me gusta mucho este contorno en crema. Es bastante fácil de difuminar. Ahora sí creo que ya le dimos el tiempo suficiente al corrector para que se seque un poquito y esto tenga una mejor cobertura. Voy a pasar a difuminarlo con la esponjita. La verdad se difumina muy muy bien a pesar de que le di un tiempo de secado. La verdad que no me está costando nada nada de trabajo difuminarlo. Vamos a ver en la parte de la ojera qué tal funciona. Espero que no me decepcione porque el corrector anterior la verdad lo amé. Y la verdad chicos, este corrector es bastante bastante hidratante, bastante bonito. Se me asemeja mucho a la textura del de Tarte que es un creming. El creming precisamente. A este se me figura. La verdad no se mete, no me hace textura en la ojera. Se difumino muy muy bien. Ahora vamos a pasar a continuar con el blush. Este blush de Ruth Cosmetic y es de la línea o de la marca con pinas y la verdad que este ya se los había mostrado en un vídeo de compras, pero no se los había yo presentado aquí a la hora de aplicárnoslo. Así que este es un productito nuevo también que vamos a estar utilizando. Digo, no es nuevo que sea nuevo lanzamiento, sino que es nuevo. Ahora sí que en mi kit de maquillaje, este es el color. Es como un color borconia. La verdad que se difumina bastante bien y tiene un acabado como en polvo. O sea, sé que es un producto en crema, pero a la hora que lo aplicas como que la textura se siente un poco en polvo. No sé si me esté dando yo a entender. La verdad del tono es muy muy bonito y es bastante pigmentado, pero la verdad es muy muy bonito. No me está sacando parches ni nada de eso. La verdad se está adhiriendo muy muy bien a la base de maquillaje. Aquí agarré un poquito más, pero creo que me pasé. Así que vamos a poner un poquito del otro lado para hacer un balance en las dos mejillas. Y ahora voy a pasar con la esponjita a difuminar todo eso y que borre yo lo que es la textura de la brochita a la hora de haberlo aplicado. Y la verdad, wow, se adhiere muy muy bien. Aquí quiero que ustedes vean cómo se ve la piel. La verdad que súper bonito este blush. Y ahora para sellar este maquillaje vamos a pasar a estar utilizando también un producto de Moeira que vendría siendo este setting powder, que es lo setting powder, que es en la tonalidad 05 medium. Es un polvo con una ligera tonalidad. O sea, si trae un tonito no es completamente traslúcido. Lo vamos a utilizar para sellar este maquillaje, pero sabes que estoy viendo que el tono sí es un poquito oscuro como para utilizarlo en la ojera. Así que vamos a estar utilizando otro polvito aquí. Me acabo de dar cuenta que tuve un problema de edición y no les mostré la presentación del producto que estuve utilizando, que fue el polvo de Pink Up, pero lo van a estar viendo al final cuando hablemos de este productito. Para el resto del rostro vamos a estar utilizando este polvo de Moeira. La tapa es bastante curiosa porque trae un círculo en la parte del centro de la tapa que yo quiero entender que es el filtro de nuestro producto y vamos a vaciarlo en la tablita y ahora sí vamos a aplicarlo. El polvo no lo siento pesado, no siento que le agregue peso al maquillaje. Se siente bastante ligero, bastante bien. Me encanta cómo se está funcionando porque la verdad que es un polvito bastante finito. La verdad te deja la piel, el acabado muy, muy aterciopelado. Y ya una vez el rostro totalmente sellado, la verdad que me encanta cómo se siente la piel. Aquí quiero que ustedes vean cómo se ve el acabado final. La verdad me encantó muchísimo. Ahora vamos a pasar a contornear el rostro y vamos a estar utilizando este producto de Cara Beauty que es el bronzer. Y este es un bronzer que es, me parece que horneado. Y aquí ustedes pueden apreciar cómo se ve. Espero que la luz no se coma el color y que ustedes lo puedan apreciar. Vamos a hacer un pequeño swatch para que ustedes vean el tono. Aquí ustedes lo pueden estar viendo. Sí, la luz como que se come el color no le hace justicia. Ahora lo vamos a pasar a aplicar, pero lo voy a pasar a aplicar un poquito más arriba de lo que normalmente lo utilizo porque como es un tono satinado, o sea, que tiene ligeramente brillo. No quiero aplicarlo exactamente en la parte de abajo, sino quiero como que esto se camuflaje. Si no, siento que no va a fluir bien. Y la verdad, como que no me agrada mucho, pero pues ahí más o menos. Ustedes pueden ver cómo se ve. Lo que no me agrada no es que sea mala, no es que sea mal producto, sino que el tono es como el que no me agrada tanto, pero cuando lo estuve escogiendo, pues no había tantas opciones. Creo que era el único tono que tenían, pero bueno, así se ve el maquillaje. Y ahora vamos a pasar al blush, que va a ser otro blush de la misma marca de Cut, que me súper mega encantó esta marca, pero obviamente es otra tonalidad la que vamos a estar utilizando el día de hoy. Y este no viene por nombre, sino viene por números, que se los estaré dejando en pantalla para que ustedes vean el tono que es este producito. Pero aquí quiero que ustedes lo vean en pantalla. Es como un tono bronceado, como un tono cafecito, que siento que va a ir muy, muy bien de acuerdo a los tonos que he estado aplicando en crema. Y la verdad que es un tono que me encanta porque siento que le va muy bien a mi tono de piel frigueña. Y vamos a estarlo aplicando y quiero que ustedes vean cómo se difumina, cómo se ve. Este acabado es ligeramente satinado. La verdad que estoy súper enamorada de este tono. Se ve súper hermoso aquí combinado. Y ahora vamos a pasar al iluminador y vamos a estar utilizando este iluminador de Moeira, que es una tonalidad dorada. La partícula de este iluminador, la verdad que es una partícula bastante chonky, se puede decir. Esto a mí no me molesta, pero te lo anticipo por si tú eres de las personas que no te gusta la partícula muy, muy chonky. Pero la verdad que el brillo se ve súper hermoso. Vamos a pasar a aplicarlo y vamos a ver qué tal se ve este tono sobre el rostro. Y la verdad se ve bastante, bastante potente. Es un iluminador que sí te ilumina las áreas. Nada más que sí ten en cuenta que al tener las partículas muy, muy grandes puede resaltarte la textura en la piel. Pero eso a mí no me importa porque me deja un brillo súper hermoso. Ahora vamos a pasar a sellar nuestro maquillaje utilizando este setting spray de la marca KJ. Es un setting spray que la verdad es muy, muy recomendado y muy utilizado en México por todas las maquillistas o bueno, por muchas. Así que vamos a estarlo utilizando. La bruma no es tan finita porque sí se siente sobre la piel. Aquí ya me realicé los ojos fuera de cámara porque no tengo ninguna paletita nueva que utilizar. Nos vamos a estar delineando los labios con este lápiz de la marca de NYX, que es un lápiz que me súper mega encanta. El tono te lo voy a estar dejando en pantalla. La textura de este lápiz la verdad que tiene una textura bastante cremosa, pero un cremoso sin pasarse de cremoso. Espero no estarse confundiendo. O sea, sé que tiene la cremosidad perfecta para que se deslice muy, muy bien sobre lo que es el labio y el tono me súper mega encanta. Y como labial vamos a estar utilizando este de Revlon, que no es un labial nuevo, pero es el que le va a este tono de delineador. Así que ese es el que voy a estar utilizando. Me encanta mucho este labial porque es de larga duración y no me reseca los labios. Y ahora sí, fuera de cámara, me voy a peinar y regreso con ustedes para mostrarles este maquillaje. Nos vemos en un segundo. Ahora sí, vamos a platicar qué opino de estos dos. Así que vamos a comenzar. con este tema. Vamos a hablar de la base de maquillaje. La base de maquillaje la verdad es muy, muy bonita. Tiene un acabado a tercio pelado, es un acabado mate y dice que es full cover y que es de larga, larga duración. No sé si voy a hacer un clip para insertarles cómo se desgasta el maquillaje durante el día porque a mí me encanta hacer esto cuando realizo este tipo de videitos. Pero ya lo estaré viendo en el proceso del día. Y mientras tanto déjame comentarte, yo no la sentí full full cover porque yo tengo manchitas. Yo tuve que aplicar un poquito más de maquillaje para poder crear una cobertura más alta. No se siente nada pesada, se siente bastante cómoda en la piel. La verdad me encantó muchísimo. La textura de la base es un poco cremosita, un poco espesa, no es tan ligera. Así que bueno, la verdad me es súper mega encantó porque me deja la piel bastante, bastante bonita. Por ahorita, la verdad yo te puedo decir que me es súper mega encantó. Lo de larga duración no lo sé, lo vamos a ver durante el día. Si es que realmente no se destruye o no se pone fea, eso ya lo estaré viendo. Y como te repito, no sé si voy a estar insertando clips o no, pero ya lo estarás viendo si es que me decido a insertar clips. Vamos a pasar a hablar sobre el polvito de Pink Cap. Este es de cuatro tonalidades que es un polvo corrector. Yo lo utilicé en la parte de la ojera. La verdad es un polvito bastante volátil, bastante, bastante ligerito. Es un polvito con un acabado tantito satinado. Tiene un ligero como brillito, pero no se ve tanto cuando te lo aplicas. La verdad me es súper mega encantó este productito. La verdad hizo un buen match con mi corrector. Aquí quiero que veas cómo se ve. La verdad se ve muy, muy bien. Me súper encantó también. En un video anterior te mostré que había adquirido dos correctores de esta misma marca de God Pro Ácido y Hialurónico, que es un corrector cremoso y en la parte del centro trae una textura como gelatinosa, como transparente. Y me imagino que ese es el ácido hialurónico. Así que bueno, la verdad también es muy buen corrector. La verdad está muy, muy bonito este corrector. Me encantó. Es cremosito. Se adhiere muy bien. No sentí que se metiera en las líneas de expresión. Obviamente sí hay líneas de expresión porque es normal que el pliegue de la piel pues tenga a doblarse o a verse ese pliegue, pero no que tenga el producto en sí en medio de esas líneas. La verdad me encantó muchísimo este corrector también. De esta marca la verdad me han encantado mucho los productos que he estado probando. Es una reciente adquisición que estuve haciendo y la verdad no me han decepcionado. Así que con ojos cerrados yo se los puedo recomendar. Para el resto del maquillaje estuve utilizando este producto de Moeira que es un polvo. Y este polvito es el Low Setting Powder y es el 05 Medium Light. Va de acuerdo muy, muy bien a lo que es para sellar el... ¿Cómo se le dice? Se me fue el nombre. Va muy bien. Es un excelente producto para sellar nuestra base de maquillaje. La verdad me super mega encantó. El polvito también es bastante sutil y pues como tiene un poquito de color yo no lo utilicé para sellar el corrector porque si no yo sentía que me iba a dar un poquito de oscuridad en vez de luminosidad. Pero la verdad también es un polvo muy, muy bonito. me super mega encantó. Esta vez estoy utilizando muchos productos de Moeira. Ya que la verdad tenía yo muchísimas ganas de utilizar esta marca pero no la había yo adquirido como tal. Así que esta vez me di la oportunidad de probar muchos productos. Más bien de comprar muchos productos para probar y mostrárselos. Así que la mayoría de este maquillaje estoy utilizando muchos productos de Moeira. Este iluminador la verdad me encanta también. Este iluminador es el Medium... Es el Draining Light Highlighter 06 Gold Frost. Es un iluminador muy bonito, muy potente pero si la partícula es bastante chunky. O sea que si tú eres una persona que no te gusta que el iluminador sea con una partícula muy grande no te va a agradar. A mí la verdad pues no es algo que me incomode, no es algo que me moleste. Sí tener en cuenta que este tipo de textura en el iluminador puede resaltar tu textura en la piel también. Pero la verdad a mí me super mega encantó. Adquirí dos pero uno lo estoy mandando de regalo. Así que bueno espero que si ahí lo estás viendo amiga sister espero que te guste también. Vamos a hablar de el blush que estuvimos utilizando en polvo que también es de la marca God. La verdad es un blush muy muy bonito. Siento que se funcionó muy muy bien. No me costó nada de trabajo utilizarlo. La verdad también es muy recomendado y como blush en crema estuve utilizando este de Root Cosmetics que hace mucho tiempo se los había mostrado en un video de compras pero no lo había utilizado y hoy me di la oportunidad de utilizarlo y es de la colaboración o de la línea que sacaron con pinas y la verdad es un blush muy muy bonito que hicieron un excelente match el blush en crema y el blush en polvo. Así que bueno también es un producto muy muy bonito. Estuve comprando también este otro productito para contornearme el rostro que este es de cara la verdad. La verdad estoy como con sentimientos encontrados con este honestamente no porque sea malo pero siento que el tono como que no no sé como que siento en lo personal como que no hizo un buen match como que hay algo que la verdad no sé no el tono más que nada porque es como satinado como muy grisáceo no sé hay algo que no me agradó mucho pero la verdad que el producto es muy bonito porque no porque no cuesta trabajo difuminarlo porque se adhiere muy bien al maquillaje que traes abajo pero el tono es como que y es que no había mucha variedad tampoco para escoger así que me fui con ese tono. Vamos a estar jugando más con él pero por el momento estoy con sentimientos encontrados no sé si me gustó mucho o no. Y para sellar nuestro maquillaje estuve utilizando este producto que estuve adquiriendo también que es de la marca KJ Daily Basic Fixer. Es un fijador de maquillaje que me lo han recomendado muchísimo que también a lo que vi y me costó trabajo conseguirlo es un producto bastante bastante vendido en lo que viene siendo México la verdad que no me quería quedar con las ganas de probarlo y la verdad me gustó muchísimo la verdad es muy bonito producto no sé si pueda compararlo con algún otro fijador que tengo yo ahorita tendría que probarlo un poquito más para ver qué tanto. Pero la verdad que por el momento me gustó muchísimo me fija muy bien el maquillaje la bruma no es tan finita si se siente se deja la piel mojadita pero lo que importa es el trabajo que hace con tu maquillaje así que ya lo estaré probando más dándole más amor y ya estaré viendo si realmente es algo que me super haya enamorado. Como labial no tenía yo un labial como tal nuevo que mostrarle bueno si tengo labiales chicos pero lamentablemente no son los tonos que tengo de delineadores pero hoy quería utilizar este delineador nuevo que tenía yo aquí en mi kit de maquillaje y estos son de la marca de NYX de Line Low y la verdad estos son muy buenos porque son muy muy duraderos muy duraderos no sé qué traigo hoy en la lengua que todo se me traba espero que se pueda entender todo lo que estoy diciendo pero este estos me super mega encantan porque y ahora la voz me falla este son muy duraderos son bastante cremositos no en exceso que se sientan muy aguados sino que tiene una textura bastante buena me super mega encantan porque la verdad tienen una durabilidad bastante buena así que estamos utilizando este que es uno de mis favoritos hola hola chicos siempre si me anime a hacerles un update de este maquillaje así como ustedes pueden verlo así estamos hasta el momento quiero acercarme para que ustedes vean más de cerquita este maquillaje y no me quiero demorar mucho haciendo este update han transcurrido aproximadamente 11 horas y media desde que me realicé este maquillaje obviamente tengo un poquito de grasa en la nariz aquí vamos a hacer la prueba de transferencia yo siento que si va a ver porque la nariz la tengo un poco grasa y efectivamente si hay un poquito de transferencia no en exceso pero si hay esta base de maquillaje se me fue por completo de aquí de lo que es la barbilla y también lo que es en las aletas de la nariz ya no traigo maquillaje pero así se ve todo el maquillaje el resto del maquillaje por aproximadamente 11 horas y media así que ustedes juzguen por sí solas cómo se ve todo esto y si esta base de maquillaje es de larga duración o no pero también tengan en cuenta que que también juega una parte muy importante el clima en el que tú te encuentras para poder juzgar esta base de maquillaje yo honestamente aquí donde me encuentro actualmente no estoy expuesta al sol al sudor me mantengo siempre en un lugar climatizado no suelo sudar actualmente porque mi trabajo se requiere estar todo el día dentro de la oficina así que bueno por eso también la base de maquillaje yo siento que está súper bien para el tiempo que llevo maquillada todos los productos están súper súper bien así que bueno este es mi update del día y bueno hasta aquí fueron los productos que estuvimos probando el día de hoy y la verdad me está costando como que un poquito volverme a adaptar a grabar porque ya tengo ratito de no grabar vídeos estuve bastante ausente en las redes sociales estoy reacomodándome después de una ausencia de unas cosas personales que estuvimos haciendo así que bueno espero estar más activa más de lo que antes estaba así que bueno te doy las gracias por estar aquí nuevamente conmigo por estar visitando mi canal y si mis vídeos son de tu agrado si mis vídeos te hacen pasar un rato ameno por favor regálame un like y nos vemos en un siguiente vídeo mientras tanto cuídate mucho te mando muchos besos abrazos y bendiciones chao chao bye bye